Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arve y hoy os traigo un nuevo tutorial. Esta vez vamos a hacer una vela en forma de círculo pero plana. Bien, para ello vamos a quitar la mesa. Por supuesto, nuestro molde que tenemos, cortapastas, estrellitas que ya hemos ubicado. Estas velas que hemos hecho tutorial con ellas, vamos a reciclarlas. Tengo a mayores esta otra cera, que ya está coloreada y mezclada. Por supuesto, vamos a utilizar un guarnillo y un recipiente para hacer el baño maría, lo que es esta parafina, estas velas. A empezar, vamos a calentar nuestra agua. Recordar, baño maría, siempre, temperatura baja. Voy a empezar porque voy a hacer la primera estrella dentro del cielo. Para ello voy a sacar mi tabla de madera, pues si se escapara un poquito de cera. Ponemos la esfera, colocamos las estrellas como queremos que nos quede el dibujo. En este caso voy a hacerlo así. Y las voy a dejar ya puestas, porque no va a interferir un poco con los otros. Voy a empezar calentando el color amarillo. Recordar, lo que es esta cera, me va a sobrar, porque la veo pinta solo en esta estrellita pequeña. Pero no pasa nada, porque después la verteré aquí para seguir teniendo taquitos de cera como estos. Y así reciclar nuestras velas. Vamos a esperar a que la cera esté fundida. Veis como está sólida, está empezando a calentarse el agua. Ahora nos vemos. Bien, ya tenemos la cera fundida. Lista, va a verter. Esta vez la vamos a verter en la estrella pequeñita. Presionamos un poquito el cortapastas para que no se nos escape la cera. Y podemos soltar ya. Ahora vamos a aprovechar esta cera que me ha sobrado. La voy a verter en este molde de jabones. Y así la podré reutilizar en un futuro. Limpiamos, quitamos la mecha. Limpiamos el recipiente y ponemos la siguiente vela, que va a ser la azul, para la mediana. Recordar siempre fuego mínimo. Y al baño maría. Bien, ya tenemos lista la siguiente cera. Se ha fundido correctamente. Esta vez para el mediano, recordar. Voy a echar muy poquita cantidad. Voy a hacer una capita fina, al principio. Para que no... Porque si echara toda de golpe, se nos iba a escapar. Ahora que ha enfriado esa capita, voy a seguir añadiendole cera. Despacito, recordar. Y así hasta arriba. La vamos a reciclar también, lo que nos ha sobrado. Ya sabéis, aquí en estos tutoriales siempre reciclamos lo que nos sobra. Y el tercer color, que es para la estrella grande. A fundir también. Bueno, entre que funde y vamos echando la cera, pasa tiempo y se nos van enfriando las que ya hemos echado. Voy a presionar todo el contorno del cortapastas, porque aquí sí es muy posible que se escape la cera por abajo. Y voy a echar una pequeña capita. Y mantengo presionando, hasta que se vaya enfriando, solidificando esa cera que he echado, esa parafina. Recordar, la parafina que utilizo, pues yo la compro por internet, cererías, alguna tienda de manualidades. Hay pocas que la vendan. También puedes conseguirla en ferreterías, pero es de menor calidad. Ahora que ha enfriado esta capita, vertemos el resto de la cera, hasta llegar arriba del cortapastas. Con cuidadito, para que no se nos caliente la primera capa que hemos hecho. Y así listo, ahora reciclamos el resto. Y por supuesto el pavilo también. Hemos limpiado ya el recipiente y vamos a echar, estamos echando la cera que va a ser el fondo de esta vela. Es una vela infantil. Bien. Mientras se nos ha calentado la cera, se nos ha enfriado. La cera que hemos puesto a calentar, se nos ha enfriado la que teníamos en los cortapastas. Pero no está fría del todo, recordar. Está templada. No la dejéis enfriar del todo, pues si no sería muy complicado quitar del cortapastas. Si os sucediera que se os enfriara de más, pues os ayudáis del secador, del calor del secador. Le dais calor en el contorno y después os resultaría más fácil retirarla del cortapastas. Una vez tengo colocadas bien las estrellas, pues vamos a verter esta cera. Con cuidadito, recordar. Y la vamos a verter hasta el borde del molde. Vais a ver que nos sobresalen las estrellas, pero no pasa nada. Esto ya es así a propósito. Podría haber echado la cera en los cortapastas más bajita, pero he querido echarla así. Compruebo que esté bien la altura. Ahora vamos a añadir más cera para hacer la parte de atrás de nuestra vela. Del mismo color. Bien, desmoldamos ya nuestra primera parte de la vela. Veis por aquí queda planito. No está frío del todo. Lo normal es dejarlo enfriar una noche, pero esta parte no. Esta parte prefiero que esté aún un poquito maleable. Que esté templadita también. Voy a aprovechar y hacer el pabilo, los tres pabilos que va a llevar esta vela. Voy a utilizar bastante mecha. No tengáis miedo en sumergir, porque después si os sobrara, podríais utilizarlo para otra vela. Estiramos. Y vamos a ir tomando las medidas. De extremo a extremo para la mecha central. Y le dejamos cuatro centímetros de más. Ahora la siguiente medida. A un lado de la central. Y también le dejamos cuatro centímetros que sobresalgan. Y la última, como ya prácticamente es el tamaño de la otra lateral, pues ya la corto por donde no he sumergido la mecha. Bien, ya con la cera fundida. La removemos un poquito para que se mezcle bien el color. Y la abierto en nuestro molde. Esta vez no la vamos a verter hasta arriba de todo. Reviso como va la altura. Y le voy a añadir un poquito más. Que nos quede como unos tres centímetros, unos dos o tres centímetros del borde. Tres mejor. Mientras voy a ir retirando la cera del recipiente. Quito las pastillas que ya están duritas. Y vertemos esta cera. Así volvemos a utilizar. Ahora si centramos nuestra vela para trabajar mejor. Vamos a poner la mecha central. Veis que la cera aún está líquida. No tanto como hace unos minutos. Y ponemos las de los extremos también. Con cuidadito. Ya veis que no he utilizado agujas. Simplemente voy a apoyar los pabilos sobre el molde. Y ahora a esta pieza de cera. Por donde sobresalen las estrellitas. La vamos a dar la vuelta. Y vamos a ponerla dentro del molde. Y presionar un poquito. No mucho. Podemos poner derechas las mechas. No nos van a quedar así al final. Presionamos un poquito. Y a desmoldar. Bien esto es preferible que lo desmoldéis al día siguiente. Yo no he esperado. La estoy desmoldando con ella aún templada. Pero lo mejor es esperar un día. Le estoy quitando la rebaba. Las rebabas que hayan podido quedar. Y la presiono una lámina contra la otra. Me aseguro que no tenga más rebabas. Y le voy a cortar los excesos de mecha de la parte inferior. Bueno. Si os gustan mis vídeos tutoriales. Quereis saber más sobre velas. Os ha gustado este vídeo en particular. Pues ya sabéis. Suscribiros. Activar la campanita. Y ya mayores. Pues. Darme un like. Pulgar para arriba. Para los algoritmos. Ahora aquí. Lo que estoy haciendo es. Le estoy cortando el exceso de mecha. Que tenía. La estoy dejando larguita. Porque ahora vamos a enrollarla. Ya veis. Como unos 3 centímetros. Más o menos. Cogemos el palito de brocheta. Y enrollamos el pabilo. En torno a él. Así. Enrolladito. Como un caracolito. Y aquí tenéis lista. Vuestra vela. Ahora si le vamos a poner un soporte. Aquí tenéis el resultado final de la vela. Espero que os haya gustado el tutorial. Muchísimas gracias por llegar al final. Un saludo final. Calla 이거.